Este comité es un comité de los más recientes creados en la UGM, tiene cuatro años de duración. El objetivo principal es introducirnos en todas las actividades de lo que es la atención primaria a la salud, apuntando a trabajar en un equipo de la salud, apuntando también a un espacio interdisciplinario. Seguimos con el objetivo de participar y trabajar en todo lo que tiene que ver la participación que tiene la atención primaria de la salud en nuestros planes de estudio, en la enseñanza de pre y de posgrado, y también fundamentalmente lo que se está trabajando también, que es una referencia muy importante, es todo el tema de investigación. Lo primordial es la participación activa que tiene que tener la comunidad, sobre todo planteando el tema de la atención primaria a la salud en toda la parte de mantener la salud. Y en el momento que el paciente, el usuario, se enferma, llevarlo al estado de salud y después mantenerlo en salud. O sea, es primordial invertir en ese primer nivel de atención, atención para la salud, en el sentido de la participación de la comunidad y prevenir los causantes de todas las enfermedades. Queremos ser muy entusiastas porque la atención primaria de salud como estrategia global de atención ya fue propuesta en 1978, una reunión mundial que se hizo en Almahata, donde varias naciones han participado y propusieron esta estrategia, que es la atención primaria de salud, que es la atención básica, esencial, que aprecia toda persona con las tecnologías y con los medios que un país pueda soportar. De ahí que, bueno, esta propuesta fue la salud para todos para el 2000. Ya estamos en 2013, así que ha pasado un buen tiempo y no se ha llegado a cumplir eso en todo el país y en todo el mundo. Y es por eso que dentro de la UGM y este núcleo, era muy importante compartir entre universidades qué está pasando en la atención primaria de salud en cada país. Y con respecto a las universidades, tenemos un proyecto compartido con todos los miembros de hacer un trabajo de investigación en cada universidad, por sobre todo, como dijimos, es un trabajo interdisciplinario, no solamente de la medicina, ontología, psicología, sociología, o sea, todas las personas involucradas con las personas, sobre si la malla curricular está acorde con las políticas públicas de salud, con la atención primaria de salud. Sin duda que hay universidades que están sumamente desarrolladas en las mallas curriculares y otras que están en proceso. En el caso de la Universidad Nacional, estamos desde hace dos años en un proyecto de innovación de la malla curricular, y entonces es como una reunión de todos, digamos, los saberes y ver de la importancia de la atención primaria de salud que no se comprende hasta ahora. Entonces, es un poco la misión de difundir y es fortalecer la atención primaria de salud y, bueno, y cómo nosotros dentro de este núcleo poder ser un punto de referencia para también estos cambios curriculares. Como desafío de este comité es poder, primeramente, tener más personas de varias disciplinas que trabajemos juntos. No solamente, como le decía, médicos, odontólogos, sino de todas las áreas, desde odontología, psicología, sociología, y por sobre todo, y también es otro desafío de poder trabajar con las comunidades. Obviamente, la salud es propia de las personas y de la comunidad y tienen que estar con un empoderamiento de lo que es como derecho, digamos, de la salud. De allí que la atención primaria de salud, una de las estrategias básicas, es participación comunitaria. Entonces, obviamente, también queremos eso, trabajar con las comunidades, ver cómo poder relacionarnos. Y, bueno, son proyectos a futuro o, digamos, postas que nos ponemos para poder avanzar en lo que es la atención primaria de salud difundir.